Hola como están amigos y amigas, hermanos y hermanas Pues quería saludarlos hoy y hacer este video para agradecerles Los 300 suscriptores que tengo ahorita en mi canal Y aunque sé que no he oído muchos videos Pero el hecho de que estén suscribiéndose y algunos estén comentando Ya sea negativa o positivamente La verdad me llena de alegría Y me impulsa a seguir haciendo lo que hago Y por estos 300 suscriptores Recuerdo que cuando comenzaba los videos Dije que cuando llegara a los 100 iba a ser un cortometraje Cosa que no lo cumplí cuando llegué a los 100 suscriptores Pero ahora que hemos llegado a los 300 Creo que es tiempo de hacer un especial Yo sé que 300, alguien podrá decir Eso no es nada Para que grandes youtubers o grandes canales Que tal vez tienen millones de suscriptores Pero para mi 300 personas ya podemos decir que somos una empresa 300 personas que estamos juntos Somos una colonia, una comunidad Somos que es un pasaje de vecinos Que estamos ahí comunicándonos Y agradecerles desde el fondo de mi corazón Que me han estado dando su apoyo Ya sea a través de las redes sociales Viendo los likes O inclusive los malos comentarios también De todos aprendemos siempre Y pues quería agradecerles Y también decirles que aquí en la descripción En la parte de abajo voy a poner un link Para el cortometraje del especial O sea, como especial voy a No es este video Sino que este video es para anunciar Que voy a colocar un cortometraje Que se llama Libre al Frim O Free at Last Así se llama este cortometraje que realizamos Lo hice como un video inspirador Como un video para que te de fuerza Que te ayude a seguir adelante Y recordar que siempre hay que poner nuestra fe en Cristo Jesús Pero sobre todo que la libertad la tenemos No en cosas materiales Sino que en el poder del Señor Jesús y de Cristo Y por su sacrificio en la Cruz del Calvario Así que mis queridos amigos Amigas, hermanos y hermanas Muchas gracias nuevamente por haberse suscrito a este canal Esperamos seguir haciendo más videos Para que ustedes se mantengan informados O entretenidos Ya que ese es mi único deseo Pero muchas cosas han pasado Me cambié de casa Bueno, estoy como redecorando Tengo todavía cosas que no he desempacado Entonces igual les he tenido cuestiones ahí bien delicadas Pero gracias a Dios todo bien Y pues muchas gracias por todo Solamente agradecerles nuevamente Y ahí pueden ustedes En la parte de abajo Darle click También no sé si lo voy a poner aquí o por aquí Al video del cortometraje Que espero que les guste mucho Que lo hice con mucho cariño y mucho amor Por acá con todos ustedes Así que nuevamente me despido Y para todos ustedes He dicho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!